La Expo Fonaes La Expo Fonaes Muchísimas gracias por su presencia, pero lo más importante, lo más importante que yo les pido a todos ustedes, mis queridos amigos y amigas productoras, que se lleven todos los visitantes el entusiasmo de ustedes, que transmitan ustedes esa entrega, ese coraje, ese deseo de hacer las cosas y que se lleven el ejemplo de la tenacidad y el éxito de todos ustedes. Bienvenidos a todos. A continuación los invito a disfrutar de un video que nos va a mostrar una historia de éxito. Muchísimas felicidades para ella y la protagonista de este video de esta historia de éxito. Y entregar reconocimientos a 10 empresas apoyadas por Fonaes que han tenido una trayectoria exitosa durante este ejercicio. Y gracias al apoyo de Fonaes nos fue entregado el recurso en julio de 2010 y así pasamos de solo tres máquinas de coser a un gran taller actualmente con 13 máquinas. Nuestra empresa ha crecido un 400% y estamos comprometidos a seguir generando más empleos. Agradecemos a Fonaes que aparte de los apoyos se preocupa en capacitarlos. Estas capacitaciones y conferencias nos han ayudado mucho y la aplico llegando a la empresa. A todos los que están aquí presentes, a todos nuestros amigos, micro, pequeños, medianos empresarios. Nos da muchísimo gusto que el día de hoy se encuentren aquí en la inauguración de la 15ª edición de la Expo Fonaes. Es, como ustedes lo saben y cada vez se ha posicionado más así, el evento más importante de las empresas sociales en México. En esta fecha celebramos su esfuerzo. Ustedes construyen con su talento, su dedicación y su trabajo un país más productivo y cada vez más fuerte. Durante las últimas 14 ya ediciones, la Expo Fonaes ha sido el escenario ideal para que las empresas sociales ofrezcan sus productos y servicios para que establezcan vínculos comerciales. En los últimos 5 años de la administración del presidente Calderón, más de 10.000 empresarios sociales se han presentado en la Expo Fonaes. Mientras que más de 600.000 personas han asistido y comprado productos a la vez que los empresarios han negociado más de 15.000 enlaces comerciales. Esto, esto les repito, es fortalecer el tejido social. Estamos convencidos de que los programas sociales crean una plataforma para combatir la pobreza. Entonces, debemos generar las oportunidades para que las personas puedan salir adelante con la dignidad de su propio esfuerzo. No se trata de administrar la pobreza, de regalar cosas. Ustedes saben que lo que fácil viene, fácil se va. Lo que ustedes hacen con su esfuerzo está para quedarse. Los negocios apoyados por Fonaes han generado casi 150.000 puestos de trabajo. La Secretaría de Economía también ha impulsado una importante labor de inclusión social, económica y productiva de los grupos más vulnerables. Este trabajo con las mujeres, con los grupos vulnerables, es un compromiso del gobierno del presidente Calderón. Y por ello, es un gusto anunciar que tan solo durante el 2012, Fonaes va a destinar 500 millones de pesos a financiar nuevos negocios integrados por este tipo de personas. Me toca el honor, la distinción, el orgullo de declarar formalmente inaugurada esta importante Feria Fonaes.